buenos días hoy una vez más acá desde perfecto amor centro de un curso de milagros uruguay para comentar y traer algunos aspectos de la lección de hoy día la 223 solo con el título de la lección ya vibra todas nuestras células dios es mi vida no tengo otra vida que la suya a mí me venía hoy día después de leer la lección en la mañana una imagen un pensamiento qué es un curso de milagros qué es este librito qué significa y qué a qué nos trae y me vino una imagen de que todos lo tenemos que haber sentido cuando estamos mucho tiempo metidos en un cuarto oscuro en algún lugar sin luz cuando salimos a la luz la luz nos nos ciega no la podemos resistir y me venía esa imagen porque es exactamente lo que nos pasa estamos tan acostumbrados en tanto tiempo casi eterno a estar en la oscuridad que le tenemos miedo a la luz y qué es un curso de milagros Jesús tan sabiamente y tan amorosamente nos va tomando de la mano y nos va enseñando cuál es el camino y nos repite muchas veces recuerda cada hora recuérdame en la mañana y en la noche antes de dormir recuérdame cada 15 minutos y me venía justamente ese pensamiento esa imagen de cómo Jesús tan amorosamente nos va llevando a ese pequeño destello de luz cada vez cada hora cada vez que recordamos la lección del día es llevarnos un poquito a esa luz a la que no debemos tenerle miedo sino a la que tenemos que ir que es la sanación a la que hemos venido a tener esta experiencia estas experiencias en este mundo de sueño para no tenerle miedo a la luz para integrarnos en ese en ese en esa sensación que no la podemos describir porque es sentir a Dios a Dios mismo Dios es mi vida y entramos a este profundo silencio que nos trae la lección nos lleva a este espacio silencioso de nuestra mente y en esta mañana quiero seguir profundizando con lo que veníamos trayendo los días anteriores de qué importante para entrar en este silencio es que podamos mirar el juicio el juicio que está siempre ahí presente este trabajito de limpieza que tenemos que hacer continuamente estar vigilante como decía Oscar ¿no? trayendo a cada momento a cada situación la presencia de Dios a nuestra vida y acá en la pregunta de qué es el perdón en el párrafo 2 y 3 nos describe perfectamente qué es lo que ocurre cuando nuestra mente está en juicio está enjuiciando yo lo que quería traer es que a veces no basta solamente con que reconozcamos el juicio que hicimos o que estamos teniendo esa parte de la mente que siempre está ahí ¿no? este enjuiciando y que esto es la primera parte el reconocer que estoy enjuiciando enjuiciándome enjuiciando a los demás que es lo mismo y muchas veces cuando empezamos esta primera parte de poder reconocer el juicio que estamos haciendo generalmente lo que hacemos es querer salir y no querer mirar ahí y ahí muchas veces recurrimos a una ejaculatoria en el sentido de una palabra ¿no? padre, padre sacame de acá o o estoy repitiendo confianza 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 que está perfecto y nos da mucho miedo entrar a mirar este juicio generalmente cuando empezamos a ser conscientes de que estamos enjuiciando eso nos produce mucha contracción y a veces nos llena de más culpa porque estamos siendo conscientes de que estamos enjuiciando ¿cuál sería el paso siguiente? el paso siguiente es poder entregar a la expiación este juicio por eso tengo que buscar en mi mente ahí ¿dónde está el juicio? ¿dónde está el obstáculo a la paz? y acá hay un momento donde hago una entrega donde tengo que entregar la expiación y abrirme a ese silencio para permitir el deshacimiento para permitir que ese juicio se derrita entonces lo tengo que reconocer y después tengo que hacer ese trabajito de entrega y por un momento no quedarme apegado y atrapado porque ok y todos enjuiciamos y ahí no pasa nada acá entramos con esta benevolencia y no sentirnos culpables porque estamos enjuiciando o hacer un juicio arriba de otro juicio entonces nos invita a dar un paso más y acá nos describe perfectamente lo que ocurre cuando no perdono quería compartir y vamos a hacer un espacio a veces es fuerte escuchar esto pero sabiendo que si hago la entrega al Espíritu Santo a la expiación es ahí donde ingreso al puente al puente para realmente llegar a la paz dice un pensamiento que no perdona es aquel que emite un juicio que no pone en duda a pesar de que es falso la mente se ha cerrado y no puede liberarse dicho pensamiento protege la proyección apretando aún más sus cadenas de manera que las distorsiones resulten más sutiles y turbias menos susceptibles de ser puestas en duda y más alejadas de la razón o sea muchas veces cuando empezamos a enjuiciar se nos esconde y se nos mete por esos recovecos y nos dice un pensamiento que no perdona hace muchas cosas persigue su objetivo frenéticamente retorciendo y volcando todo aquello que cree que se interpone en su camino su propósito es distorsionar lo cual es también el medio por el que procura alcanzar ese propósito se dedica con furia a arrasar la realidad sin ningún miramiento por nada que parezca contradecir su punto de vista y si puedo mirar este juicio como simplemente un punto de vista equivocado y ahí es donde puedo rendirme y decir ok tengo este punto de vista estoy equivocado y acá permito en esa entrega a que realmente venga la solución la solución que va a venir afuera de fuera del tiempo o sea que yo no lo voy a resolver con mi propia mente egótica egoica y siempre encontramos este misterio de cómo hago para perdonar cómo hago qué tengo que hacer y acá es donde nos entregamos a un gran misterio donde nos dice toda la introducción donde Dios da el último paso es Él que nos bendice cuando realmente hacemos esta entrega y nos dice que el perdón es tranquilo y sosegado y no hace nada simplemente observa espera y no juzga entonces aquí hago este espacio coloco a mi mente en un lugar benévolo amable simple para poder mirar esto y que mi mente quede disponible para que se derrita este juicio este simplemente este error y te dice no hagas nada deja que el perdón te muestre lo que debes hacer a través de aquel que es tu guía y ahí nos encomendamos a la guía al espíritu a que se nos revele a recordar recordarnos quienes somos en verdad Dios es mi vida no tengo otra vida que la suya y se me abre aquí un campo hermoso un estado mental completamente distinto donde lo tengo que cultivar todo el tiempo trayendo este silencio este recuerdo entregando a cada momento momento a momento a la expiación todos mis pensamientos colocándome ahí estoy equivocado padre ayuda mire sin amor este es un camino de integración estamos deshaciendo la fragmentación deshaciendo la separación y por eso cada uno de estos pensamientos que continuamente estamos reforzando sobre mirar el juicio para poder entregarlo reconocerlo porque si no no puedo entregar lo que no no conozco lo que no he visto en mí pero aún así tengo una sensación de de conflicto y para deshacer esa sensación de conflicto tengo que encontrar su fuente en mi mente y este es el el continuo trabajo en el que nos encontramos porque el amor después se expresa por sí solo para para amar nosotros realmente no tenemos que hacer nada para amar para encontrarnos con nuestros hermanos en la luz no tenemos que hacer nada solo este camino de reconocimiento para deshacer lo que hicimos de nosotros mismos esta imagen que forjamos y una de las cosas que nos presenta en el libro es nos habla de la razón y por qué traigo este tema ahora porque lo que nosotros en este en este integrar nuestra mente en este integrar nuestra vida cotidiana a la luz Jesús nos ofrece la razón como una vía de reconocimiento entre otras cosas como una vía de reconocimiento del conflicto y la dualidad que es inherente al conflicto entonces por medio de la razón nosotros vamos poco a poco reconociendo que cualquier cualquier efecto de dualidad cualquier percepción que nos ponga entre el bien y el mal es una percepción errada porque no condice con la unicidad de la luz o sea no puede haber una dentro de una afuera ni un bien ni un mal ni un culpable y un agresor sino que mi mente tiene que permitirse como dice la primera parte de la oración permitirnos contemplar la faz de Cristo en lugar de nuestros errores y esa es la corrección que da lugar el perdón es ahí a donde nos lleva a la visión de Cristo y no a esta percepción dual que tenemos de nuestra vida de nosotros mismos de nuestra familia del mundo y a que nos lleva esto a no tener miedo del mundo y a no tener miedo de nosotros mismos a no tener miedo del ego a no tener miedo del mundo a no huir no necesitamos huir del mundo no necesitamos huir del ego necesitamos perdonar perdonar y dar lugar a esta percepción a esta visión de Cristo en nosotros y eso es el trabajo de la razón nos va marcando el camino de salida de la dualidad porque es verdad que el perdón y es verdad que toda interpretación que proviene del Espíritu Santo no genera dualidad no opone ellos están haciendo bien y aquellos lo están haciendo mal o cualquier tipo de oposición no importa no vamos a entrar en ejemplos todos podemos ver como nuestra mente está jugando continuamente con las oposiciones y lo que nos permite esta interpretación del Espíritu Santo con esta guía de la razón es salirnos de la dualidad el perdón no es dual y toda la enseñanza del curso es completamente perfecta en ese sentido porque todo el tiempo nos está acompañando como decía Oscar nos va dando gotitas de luz pero en ningún momento está atacando la oscuridad solo te da la gotita de luz si se la pedís y solo integra tu mente si ese es tu deseo entonces llegamos a Dios es mi vida no tengo otra vida que la suya y esta es una afirmación que es completa en sí misma y por eso traía esto de la dualidad esta es una afirmación que nosotros reconocemos que es real pero cuando nos encontramos con las percepciones afuera y con que el ego es el primero que habla cuando miramos no sé cualquier cosa la situación del mundo como se presente en este momento tendemos a a fragmentar ¿no? o a que esta sensación la tengo yo porque practico y los otros no o cualquier cualquier tipo de fragmentación y esto no da lugar a fragmentación entonces tengo que permitir a mi mente que se abra a las sucesivas correcciones que me llevan al lugar en donde no hay más dualidad y este pensamiento se vuelve una experiencia real no fragmentada ni fragmentaria sino que se vuelve una experiencia real yo estoy ahí y eso es lo que veo y no hay ningún pensamiento que se oponga no hay ningún conflicto todo viene a ser parte de esta de esta dicha de esta bendición que recibimos Dios es mi vida no tengo otra vida que la suya estaba equivocado cuando pensaba que vivía separado de Dios estaba equivocado que era una entidad aparte que se movía por su cuenta desvinculada y encasillada en un cuerpo desvinculada y encasillada en un cuerpo esa percepción también se corrige y también entregamos nuestra percepción corporal de nuestra identidad corporal al Espíritu Santo es como si cambia cambia de dueño cambia de órbita entonces esa percepción esta este vehículo comienza a ser utilizado de otra manera y los efectos y la experiencia que uno tiene también es completamente diferente ahora sé que mi vida es la de Dios que no tengo otro hogar y que no existo aparte de la ilusión del ego es exactamente la contraria que existo aparte de Dios y que tengo que ir hacia tengo que hacer algo para y toda esa distancia es toda la experiencia de separación toda la experiencia de juicio Él Él no tiene pensamientos que no sean parte de mí y yo no tengo ningún pensamiento que no sea de Él y repito usemos la razón tal cual lo expresa en el curso este pensamiento no puede no puede ofrecernos dualidad si hay dualidad si experimentamos dualidad es porque todavía necesitamos un milagro de corrección un perdón que deshaga un pensamiento falso Él no tiene pensamientos que no sean parte de mí y yo no tengo ningún pensamiento que no sea de Él y Dios es solo amor y Dios solo da solo se da a sí mismo Padre nuestro permítenos permítenos contemplar la faz de Cristo en lugar de nuestros errores y recibimos recibimos el perdón a través de su amor permítenos contemplar la faz de Cristo en lugar de nuestros errores haces por medio del Espíritu haces esa corrección que mi mente necesita para ver tu voluntad y no la mía separada pues nosotros que somos tu santo hijo somos incapaces de pecar somos incapaces de pecar queremos contemplar nuestra inocencia pues la culpabilidad proclama que no somos tu hijo y no queremos seguir relegándote al olvido pues nos sentimos solos aquí y anhelamos estar en el cielo que es nuestro hogar veamos el cielo como un estado mental al igual que la tierra como un estado mental donde las leyes que rigen en el cielo y en la tierra parecen ser diferentes y nosotros vamos por medio del perdón a atrasar y cruzar el puente que une a la tierra con el cielo y en donde la voluntad se une donde las leyes se unen donde mi experiencia se unifica queremos regresar hoy nuestro nombre es el tuyo y reconocemos que somos tu hijo y hacemos el espacio invitando a la guía a nuestro maestro para que nos enseñe cómo hacer esto gracias gracias